En el recorrido regional de este viernes 13 de febrero tenemos la siguiente información. La UMATA y la Administración Municipal de Pinchote socializaron ante la Asociación de Mujeres del Municipio nuevos programas para ser implementados en el sector rural. Este proyecto consta de una capacitación buena que se edita por parte del SENA donde se les va a capacitar sobre cómo producir huevo de codorniz. Entonces se hace en convenio con el SENA donde la Administración Municipal en cabeza de don Lucio Ramírez quiere que la asociación empiece a producir como tal, empiece a trabajar y empiece a producir. Todas las mujeres que montemos y tomemos ese proyecto seremos capacitadas por el SENA. ¿Con qué fines? Con tener un centro de acopio acá en el municipio y poder distribuir el huevo de codorniz con fines de comercialización y recursos tanto para las asociadas como para la misma organización. La Asociación de Vivienda del Divino Niño del Municipio de Pinchote convoca a una reunión a sus asociadas con el fin de tratar temas pertinentes al proyecto. En el municipio de Barichara se llevó a cabo una celebración religiosa en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Piedra. Las distintas actividades se realizaron durante nueve días con procesiones y encuentros litúrgicos. Ha sido una experiencia muy bonita durante nueve días que culminamos hoy con esta fiesta. Nueve días que hemos estado en diversos lugares, en las capillas, en diversas casas, diversos hasta en los talleres allá en el Parque de los Artesanos. Ha sido entonces un encuentro con María a través de la palabra de Dios, un encuentro con María que nos lleva a Jesús, un encuentro de hermanos, miembros de una misma familia, donde María es madre, donde ella nos acoge en su casa. Varias obras adelanta la Administración Municipal de Mogotes, tanto en el sector rural como urbano del municipio, como lo es la pavimentación de vías, adecuación de alcantarillado, entre otras, lo cual representa un beneficio para la comunidad. Desde el año pasado se ha venido en una dinámica de construcción de obras importantes para el municipio. Es como lo que se adelanta en la vía Monchía-Santa Lucía-Guabre-Mogotes. Ya se construyó un puente, se estaba terminando el otro, se terminaron unas placabuellas en flores, estamos adelantando la construcción del cerramiento del hogar agrupado, estamos reparando la cancha del municipal, aumentamos las mallas en altura para proteger los balones, cambiamos las tableros, son tableros en fibra de vidrio que pues tienen una mayor durabilidad que el tablero acrílico y pues nuestro objetivo es dejar por lo menos a fin de año planteado la reposición de alcantarillado sobre la quinta saliendo hacia el centro gerontológico y pues ojalá la visión de las próximas administraciones sea continuar con un buen diálogo con el INVÍAS y así lograr la pavimentación saliendo de nuestro municipio. En Charalá se realizan trabajos de cambio en la red de alcantarillado sanitario y fluvial en un sector del municipio. Al finalizar estos trabajos se adelantará la pavimentación de la vía. Se está interviniendo el cambio de la red de 16 pulgadas de alcantarillado sanitario, se está interviniendo el cambio de la red fluvial de alcantarillado en 36 pulgadas, ambas obsoletas, ambas ya con cumplimiento de vida útil al momento de la intervención. Una vez concluido este contrato de cambio de alcantarillado, pasaremos a un proyecto de pavimentación sobre estos mismos tramos.